Buenas tardes amigos de RadiovariedadesTV.net Esta tarde les agradecemos por estarnos utilizando y escuchándonos y viéndonos en estas vacaciones de Semana Santa A continuación vamos a pasar a conocer el Parque Acuático La Montañita, por favor síganos Así es, estamos en este instante acá en el Parque Acuático La Montañita en un sector conocido como el Pulmoncito de Usulután ya son pocos los lugares que van quedando de pulmones acá en Usulután Vamos a preguntar en este lugar, ¿qué cuesta la entrada? Caballero, ¿cuánto está costando? Dos dólares Dos dólares durante todo este periodo de vacación ¿Qué incluyen los dos dólares? ¿A qué tengo derecho con dos dólares? Hay que bañarse ¿Y puedo venir desde qué horas en la mañana? A la hora de las ocho en delante Y puedo quedarme hasta allá a la tarde, o sea, por los mismos dos dólares Muchas gracias, muchas gracias Bueno, aquí vemos ya mucha gente, Julie, que está bañándose Aquí se encuentra César ahí y Karen Berenice también Me gusta ¿De dónde viene, caballero? Sí, venimos allá de Lagosa, de pasear por acá, hombre Muchas gracias Aquí con el jefe, pues, todo tranquilo, se me va Así es, la gente que está contenta, agradecida con las instalaciones de este lugar ¿Qué les ha parecido la estadía acá, amigas? Excelente Muy bien Bueno, seguimos entonces acá en lo que es este lugar de Parque Acuático La Montañita Caminando por este lugar Encuentra usted varias piscinas ¿Esta piscina que es la infantil? La piscina de los pequeños Para que los niños se diviertan, para que la pasen bien, que se les agrade la tarde Hay muchos niños jugando y qué bueno es que están disfrutando las vacaciones de Semana Santa Con su familia y con sus amigos Así es Además, mira, Julie, y aquí este es el tobogán Sí, como la atracción para la mayoría de visitantes, ¿verdad? La adrenalina debe sentir que caen al agua y que la están pasando bien Esta es una de sus atracciones en el Parque Acuático La Montañita Así es Sí Lo que es el tobogán Sí Además, Julie, puedes preguntarle aquí a la gente cómo la está pasando Mira, ahí hay personas que están utilizando las mesas Todo por los dos dólares, yo creo que las mesas son alquiladas aparte ¿Se paga aparte cada mesa, amiga? No Ah, de veras ¿Desde dónde visitan este lugar? Desde el Cantón El Trillo Cantón El Trillo, Usulután Muchísimas gracias ¿Y qué tal la están pasando? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Sí, estoy contento ¿Y usted qué tal? ¿Qué me cuenta? Ah, pues aquí vení, estoy portando las vacaciones Que sea un poco de dedicar el tiempo a los niños para que disfruten justamente con los demás amigos Uno así dice que vengan a disfrutar los hipotes, pero a uno también le gusta Sí, pero no, mucho como ellos ¿Crees que goza más los hipotes? Sí ¿Cómo no piensan en problemas para usted? Pues claro Muchas gracias Bueno, entonces, están viendo ustedes cómo la gente se encuentra contenta, ¿no? Sí, las personas saben que se están divirtiendo, que les agrade el ambiente y lo bueno es que por un cómodo precio ¿Por dos dólares? Por dos dólares ¿Seguimos conociendo? Sí Vengo Seguimos acá, estamos en el parque acuático de la montañita El chalet El chalet Onde pueden hacer las compras, una bebida, una golosina, agua cuando da sed Allá por allá está la piscina, creo que es para los más grandes Sí, es una piscina semiolímpica, es esta Sí, se ven personas disfrutando la estadía en el lugar La están pasando bien Bueno, está la gente acá disfrutando Mira, algo bien importante es que pueden traer qué comer Dejan entrar comida O sea, pagas dos dólares y puedes traer tu comida Así es, no es precisamente venir e ingerir la comida acá Sino que las puedes traer de tu casa, venir a divertirte con tu familia Y comer cosas preparadas por lo mismo, que es más agradable Bueno, vamos a ver si preguntamos aquí cómo la está pasando la gente Familias enteras que se vienen a disfrutar de estas instalaciones ¿Qué tal la están pasando aquí en el parque? Bien Bien, bien ¿De qué lugar vienen ustedes, amiga? De Chinameca Chinameca, muchísimas gracias Desde Chinameca Bueno ¿Ya conoces Chinameca? No, no tengo el placer de conocerla, pero algún día vamos a hacerla Bueno, qué bonito que la gente venga desde diferentes sectores Cecia, ¿desde dónde más has visto gente que viene? Hay gente que viene de muchas partes, como de gente que viene de Sotra de Silván Algunas personas vienen de Sotra de Santa Elena, de Santa María Vienen de todas partes a disfrutar la belleza natural que ofrece el Parque Acuático de la Montaña Vamos a recorrer, aquí hay un sendero Vamos a ver, caminemos porque vamos a llegar hasta el área Para que la gente pueda ver aquí todas las áreas que hay Aparte de la piscina, hay unos ranchos en donde hay unas hamacas Y la gente puede descansar, porque a la larga es lo que se busca, ¿no? Tener descanso Descanso Olvidarte de tu estrés Y sentirte que ya, bueno, te olvidaste en parte de los estudios, del trabajo Y pues ya acá se va a sentir uno como más contento y soñado, más relajado Este lugar es un lugar muy bonito para estar en contacto con la naturaleza Es un lugar que ofrece muchas opciones Venir a descansar en la naturaleza Venir a bañar A ver jugar tus hijos, tus sobrinos, nietos, que se yo Muchas personas que pueden venir a disfrutar No precisamente a las piscinas, sino que de un merecido descanso En una hamaca, con un jugo, una soda, un coco, lo que sea Sí Entonces es muy agradable Correcto Y aquí vemos gente que está descansando en su hamaca Están aquí Disfrutando de estas ramaditas como unos pequeños bóngalos En donde, pues hasta este sector donde se encuentran Les sirven bebidas, comidas Hay un servicio completo acá Además del ranchón Está muy bonito el parque acuático La Montañita Un sector en contacto con la naturaleza, repito Donde uno puede pasarla muy bonito En este periodo de vacación Los fines de semana Así que acérquese Estamos acá en este parque Vamos a tener la oportunidad de cerrar entonces este contacto Desde acá, muchísimas gracias ¿Qué más podemos decir, Julie? Que no pueden perderse Venir a disfrutar de este lugar tan agradable Este, para relajarse del estrés De disfrutar con la familia, con amigos, vecinos Porque hay que tener comunidad con todas las personas Estas vacaciones es para divertirse y pasarla tranquilo Así que visiten el parque acuático La Montañita Y aquí van a ser muy bienvenidos Y gracias por estar en contacto con Radiovaridadestv.net